The reason I'm brave Y tú con las manitos arriba y arriba DJs que está vestido con DJ César Enrique Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva Ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir Ya tienes nuevos amores, ya tienes nuevos amores Ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí Esta noche bailaremos, esta noche bailaremos Hasta que arraye la aurora, hasta que arraye la aurora Celebrando el pararaico, celebrando el pararaico En la casa de Doña Rosa En la casa de Doña Rosa ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué bonita su casita! ¡Qué bonita su casita! ¡Qué bonita tu has nacido! ¡Qué bonita tu has nacido! Para mi compañerita 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 Putum, putum palomita, putum, putum que le da Que vas y duermes con otro y regresas a mi poder Asegúralo bien palomita, asegúralo bien que le da Asegúralo bien esta noche que mañana nos vamos ya ¡Y llegaron los soneros de Pacheco para Ticholita! Chiquichinches está mezclando DJ César Enrique Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy durastito, ni una sola pepa Yo soy durastito, ni una sola pepa Si fuera gatito, durmiera en tu seno Si fuera gatito, durmiera en tu seno Y a la medianoche, te dijeran Y a la medianoche, te dijeran Si fuera bizcacha, tuviera mis cuevas Si fuera bizcacha, tuviera mis cuevas Y a la pasadita, te dijeran Y a la pasadita, te dijeran Mix, mix, fiesta, 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 fiesta Baila, ocioso, baila Baila, chovita, baila Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy durastito, de una sola pepa Yo soy durastito, de una sola pepa Si fuera gatito, durmiera en tu seno Si fuera gatito, durmiera en tu seno Que a la medianoche, te dijera Si fuera bizcachar, tuviera mis cuevas Si fuera bizcachar, tuviera mis cuevas Que a la pasadita, te dijera Amar y sin seno, más que atrás Medio borrachito, no más caray Termino medio, no más que atrás Amar y sin seno, más que atrás Amar y sin seno, más que atrás Medio borrachito, no más caray Termino medio, no más caray Mi fiesta DJ Somos Los soneros de Pacheco Para ti Cholita Allá voy Espérame Pro Master Studios En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena Y cantaba alegremente una linda canción de amor Y cantaba alegremente una linda canción de amor Para disipar mis penas que me encuentro enamorado Para disipar mis penas que me encuentro enamorado Con ese cuerpito de sirena Con ese cuerpito de sirena Me tienes loquito Loquito por ti En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena En la orilla de pescadores En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena Y cantaba alegremente una linda canción de amor Y cantaba alegremente una linda canción de amor Para disipar mis penas que me encuentro enamorado Para disipar mis penas que me encuentro enamorado Todas las aves marinas Al oír mi triste cantó También empezaron a entonar Su lingotrino del amor Todas las aves marinas Al oír mi triste cantó También empezaron a entonar Su lingotrino del amor Todas las aves marinas Al oír mi triste cantó También empezaron a entonar Su lingotrino del amor Todas las aves marinas al oír mi triste cantón También empezaron a entonar su lindo trino del amor